...en Noticias Caracol. Lo último se registra en el departamento del Cauca. John Jairo Astudillo, ¿qué pasa a esta hora en el departamento? Muy buenas noches. La situación a esta hora sigue siendo muy crítica en el municipio de Corinto, en el norte del departamento del Cauca, tras el brutal ataque que se registró hace pocos minutos. Según lo que se ha manifestado por parte de las autoridades competentes, este ataque armado fue perpetrado por las disidencias de las FARC. En los videos se logra observar cómo este grupo insurgente ingresa hasta el casco urbano y posteriormente abre fuego contra la estación de policía. En otros videos también se logra observar cómo estos disparos pasan muy cerca de las viviendas. También la comunidad tuvo que resguardarse para evitar ser impactada por estos impactos de fusil. Pero aquí el balance que han entregado las autoridades es que hasta el momento no se registran personas heridas ni tampoco personas fallecidas, pero avanza el censo por esta municipalidad para establecer el número de daños y qué causó este brutal ataque armado en las últimas horas.